Hola, soy Uriel Segón, fotógrafo y retocador. En 2008 empecé mi carrera profesional en el mundo de la imagen y el retoque fotográfico realizando todo tipo de proyectos personales, documentales y de encargo. Utilizo Photoshop como herramienta para mejorar y sacar el máximo partido a mis proyectos dándoles un acabado más profesional, atractivo y personal. Photoshop es un programa de diseño gráfico que ofrece un conjunto completo de herramientas para ayudar a fotógrafos aficionados y profesionales en el tratamiento digital de imágenes y en los procesos de postproducción. Además, Photoshop integra el software de revelado Adobe Camera Raw, que te hará la vida mucho más fácil mediante el uso de objetos inteligentes que te servirán para optimizar tu flujo de trabajo y tu tiempo. Este Basic de Photoshop para fotógrafos de Domestika consta de cinco cursos con los que aprenderás a dominar el conjunto de herramientas destinadas a la mejora de tus fotografías. En el primer curso empezaremos desde cero, por la configuración y la navegación por la interfaz para aprender justo después la base de Photoshop, es decir, el sistema de capas. Más adelante aprenderás a aplicar transformaciones básicas en el contenido de tus imágenes y capas, aprovechando al máximo las posibilidades de las transformaciones según contenido. En el segundo curso conocerás con profundidad cómo aplicar ajustes de una forma selectiva en Adobe Photoshop. Conocerás la naturaleza de cada ajuste, aprenderás a generar selecciones de una forma fácil e intuitiva, aprenderás a utilizar las máscaras y finalmente aprenderás a revelar tus originales mediante el motor de revelado de Adobe Camera Raw. En el tercer curso postproducirás una sesión. En el exterior aprenderás a aportar a tus imágenes un look coherente, evocativo y profesional y aprenderás a aplicar distintos tipos de revelado en función de lo que quieras contar. En el cuarto curso aprenderás a retocar un retrato de forma profesional, aprenderás a matizar las pieles y aportarás volumen a tus imágenes, profundizarás sobre el control del color, modificarás formas y contornos y finalmente aprenderás a acabar tus imágenes mediante el enfoque y la texturización. En el último curso realizarás una composición fotográfica integrando un coche generado por ordenador en un fondo de exteriores. Aprenderás a estirizar el fondo y a integrar todos los elementos de la imagen. Para hacer este curso no necesitas tener conocimientos previos de Photoshop ya que empezaremos desde cero. Necesitarás un ordenador con Photoshop con la versión CC y algunas fotografías que yo te daré. Este curso va dirigido a fotógrafos que quieren sacar el máximo potencial de sus imágenes y quieren optimizar sus porfolios, así como a cualquier persona que quiera abrir las puertas al mundo de posibilidades que ofrece Photoshop. Aprenderás Photoshop de una forma sencilla y tus fotografías tendrán un look profesional y atractivo. Con Photoshop convertirás tus fotografías en algo extraordinario.